Soy Margarita Rotujo Valdés, soy profesora en Artes Visuales, licenciada en Artes Plásticas y me he dedicado toda la vida a los aspectos teóricos del arte y he compartido prácticamente toda mi vida con casi todas las artistas que están exponiendo en esta muestra. Es una muestra de altísimo nivel porque son obras excelentes, prácticamente todas y que muestran el trabajo de la mujer artista de las Artes Plásticas, Salta que es un trabajo que no sé ahora, probablemente con las nuevas tecnologías sea menos arduo de lo que fue a lo largo de las décadas del 80, del 90 y ya desde los primeros diez años, que fue lo que yo viví en forma activa. Y bueno, había que elegir una obra y yo elegí esta obra que es un video, que es de eso, de la Tabar. Cuando la vi, me impactó porque crea, con esa vela que flamea adentro de la obra, un toque como mágico, extraño. La vela se consume adentro del cuadro. Entonces, es un video, es una obra que está acá colgada en un plano de pared, pero es una obra en la que he sentido como que entro en ella, que la transito por dentro. Y me hizo acordar a un pintor barroco, Valdés Leal, un pintor español barroco, que pintaba sobre la muerte las calaveras, con esos grandes contrastes de luces y sombras tan típicos del barroco. Y lo encuentro acá, en esta calavera dada vuelta, en esta vela que se consume y vuelve de nuevo a prenderse. Y eso, ese ritmo, consumir y volver a la luz. Consumirte y volver a la luz. A mí, personalmente, me da el sentido de esta cuestión de la vida, ¿no? La vida que se nos va yendo, se nos va yendo y creemos que ya está y de pronto volvemos a la luz en distintos momentos de nuestra existencia. Entramos en las sombras profundas y luego, de golpe, un día empieza de nuevo la luz. Y me ha conmovido este cuadro, este video, en realidad, porque es una síntesis de lo que es la vida humana. Luz y sombra, vida y muerte, amor y desamor. Es todo lo que vivimos todos los días. Entonces, la verdad es que felicito a Soledad, porque es maravillosa. Además, está trabajada con un marco más antiguo. Nos está planteando una cuestión, digamos, dentro del arte, que son los marcos dorados y grandes. En este momento, donde todo se ha vuelto tan simple en la parte artística. Y también siento que tiene que ver con lo que nos está pasando ahora, ¿no? Luces y sombras, luces y sombras. No sabemos si salir o quedarnos, si ponernos barbijo o no. Si nos vamos a enfermar, si nos vamos a morir. Aunque no nos moramos, sentimos por primera vez, como país, como mundo, que la muerte está cerca de todos. Y esta obra resume, creo también, esta idea y este sentir de la mayoría de la gente en este momento, ¿no? De la pandemia y de todas estas historias que estamos viviendo y que nunca soñamos que las íbamos a vivir. Pero Soledad lo planteó con total claridad en esta obra magnífica.